Alisa Vampire, audios y cuentos ASMR Las cosas raras, un cuento escrito por Andrea Maturana Ese día lunes, a ti se despertó algo extraño Al menos para los demás Para ella había una misión urgente que cumplía Antes de que el despertador sonara se sentó en la cama Entré dormida y despierta Como poseída por una idea escalofriante Los objetos tendrán memoria Algo o alguien en su sueño O quizás entre sus sueños Le había soplado la pregunta Y la idea la atraía tanto como la aterraba Cuando su papá entró a despertarla dispuesto a entonar silbando alguna melodía como siempre A ti ya estaba así Sentada en la cama con los ojos abiertos como platos Se veía tan pálida que su papá alcanzó a darle un susto ¿Estás bien a ti? ¿Estás bien a ti? Le preguntó Bien Bien, bien papá Contestó ella Pero no logró sonreír aunque lo intentó bastante Está bien Le dijo inseguro su papá En quince minutos te esperamos para desayunar Quince minutos Quince minutos pensó a ti Tengo solamente quince minutos Si bien tenía todo el día para llevar a cabo su plano La mañana era una parte muy importante Porque si los objetos de verdad tenían memoria Pensaba ella Serían justamente los objetos de su casa Los que más la conocerían Ya que era con los que más convivía Decidió que lo mejor sería intentar engañarlo Y a la vez Estar increíblemente atenta a sus reacciones Para ver si hacían algo que indicara su desconcierto Todo esto mientras se sacaba las lagañas de los ojos Y se tropezaba con los muebles de su pieza Buscando su ropa Y echando cualquier cosa dentro de su mochila para el colegio Porque sabía que el tiempo era limitado Y que tenía que actuar rápido A poco andar se dio cuenta de que Por apurarse demasiado Había perdido la batalla con los objetos de su propia pieza Que eran los más familiares Pero ni modo Ya la habían visto despertarse Así que la batalla estaba perdida de antemano Después de vestirse Con la polera del uniforme de atrás para adelante Decidió que lo mejor sería sacar de su cajón de disfraces El sombrero más raro que tenía Y una nariz con bigote Anteojos Y unas cejas muy grandes El uniforme también había que esconderlo Así que se puso encima una túnica Que alguna vez había usado Para disfrazarse de uno de los reyes magos Así Estaba segura de que nadie podría reconocerla Se asomó al pasillo para comprobar si estaba limpia la salida Y corrió al baño Su primer candidato, por supuesto Era el espejo Entró al baño como si nada Pero detrás de esos hermosos anteojos de plásticos Sus ojos captaban cada detalle Cada pequeño movimiento Se puso frente al espejo atenta a cualquier arruguita A cualquier tufo espejístico que pudiera delatarla De la sorpresa del antiguo espejo que siempre había estado allí Pero nada Ahí quedó el espejo quieto y callado Atino se dio por vencida Siguió arreglándose las mega cegas como si nada Quizá los objetos eran más lentos de lo que ella pensaba Después de intentarlo un buen rato Se rindió y bajó a tomar su desayuno Era quizás que algunos de los objetos eran muy inteligentes Los que claramente sí tenían memoria eran sus padres Su hermano Su hermano y su gato Que manifestaron su impresión de modos distintos pero todos perceptibles Su hermanita pequeña hizo un puchero históricamente único y se largó a llorar El gato El gato huyó con los pelos del lomo erizados y emitiendo todo tipo de sonidos Y sus padres se quedaron mirándola con los ojos muy abiertos Como los de ella misma al despertar Eso fue por un segundo Al poco rato A su mamá le vino un ataque de risa masivo Y su papá intentó mantener el orden A ti Dijo él Hoy estás un poco rara En veinte minutos te pasa a buscar el transporte escolar Y sospecho que no te van a dejar entrar así al colegio Suspiró 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 Y suspiró a ti No quería que nada la distrajera Aunque estaba difícil entre los ruidos del gato El llanto de su hermanita Y la risa de su mamá Se sentó a propósito en una silla que no era la que siempre usaba Pero no sintió ningún movimiento especial Ningún acomodo que delatara que la silla no entendía lo que pasaba Tomó su cuchara y se la puso delante hasta encontrar su propio reflejo De verdad se veía muy fea con bigotes, anteojos plásticos Y cegas de señor Mas encima deformada por la cuchara Pero la cuchara no se dobló, no se opacó, no se inmutó Claro que no pudo saber si hizo algún ruido Porque su hermanita seguía llorando Cuando sonó el timbre A ti ni siquiera había alcanzado a terminar su desayuno Corrió a su cuarto Atragantándose con el cereal Se sacó el disfraz y el sombrero tan rápido Que quedó más despeinada que nunca Se puso la mochila llena de cosas que no necesitaba Y corrió hacia la puerta El resto del día no logró concentrarse Nunca en su plan de distraer a los objetos Porque todo lo que escuchó fue A ti, a ti ¿Qué es ese peinado que te pasa? Por favor pon atención A ti, date vuelta a la polera A ti, ese no es tu banco A ti, esa no es tu libreta A ti, ese no es el libro que tenías que traer Fuera de la sala Etc No me dejan desarrollar mi espíritu científico Pensó ella abrumada Cuando la sacaron de la sala Y tuvo que encontrar una banca donde sentarse Pero aún así como estaba Algo triste y frustrada Decidió no sentarse en el banco acostumbrado Sino en la vieja banca de piedra En la que se sentaba siempre Lucas Su compañero que todo el día comía semillas de maravilla Y andaba dejando un rastro de cáscaras tras él Ahí estaban De hecho, había cáscaras de las semillas de Lucas por todas partes En el patio no había nadie Todo estaba en silencio salvo por los pajaritos que cantaban Y los autos que pasaban a lo lejos Se sentó en el banco y suspiró Y entonces, muy despacito Le pareció que el banco también había suspirado Un suspiro como de roca antigua Imperceptible al oído humano Una especie de latido de un corazón Que late una vez cada cien años Se quedó bien helada sobre la banca Inmóvil A ti suspiró de nuevo Pero nada Entonces pensó que probablemente lo había inventado o imaginado Llegó a la casa desanimada Y cansada Y los intentos que hizo por sorprender a los objetos Ya no fueron con tantas ganas Hizo las tareas en el escritorio de su mamá en vez del suyo Tiró el papel higiénico en el basurero en vez del váter Se lavó los dientes sin pasta Comió en el plato de su hermanita No miró la tele Leyó Sentada en el suelo del pasillo Pero nada Cuando se fue a dormir ya tenía claro que había sido un sueño Y que afortunadamente los objetos no tenían memoria Aunque algo en ella había preferido que si la tuviera Los únicos que la miraban raro eran sus papás y el gato Y su hermanita Que estaba dormida Decidió como último intento dejar la luz encendida durante la noche Y trató de olvidar ese pequeño suspiro de la banca de piedra del colegio Finalmente lo logró Después se durmió casi inmediatamente ya que estaba agotado Pero hubo quienes no pudieron dormir Y fueron justamente los objetos La polera porque estaba muy mareada Como si hubiera tenido un día completamente al revés Y los demás se quedaron toda la noche despiertos en busca de un solo pensamiento La verdad es que si son algo lentos Cuando llegó la mañana Solo algunos de los objetos habían alcanzado a comprender lo que había pasado Pero se quedaron Inmóviles ¿Qué día tan raro el que tuvo Tati? Pensaron Si el video te gustó No olvides darle like Suscribirte Y activar la campanita Dulces sueños